Fin de semana, sobre todo, un saludo bien grande para la gente de Nuevo París porque volvió el Ville. Y nos guardamos para el final lo mejor. Bienvenido querido Villa Teresa al círculo de privilegio. O mejor dicho, bienvenido círculo privilegio al modo Villa Teresa. Lo más lindo es que el Villa hoy se codea con los copetudos, pero sin perder lo que lo hizo Villa Teresa. Para empezar, no puede haber un club más divino que uno que tiene estampado en su camiseta como uno de sus principales auspiciantes a el Gucci y los asesinos del sabor. 120 kilos de sabor, 120 kilos de hombría y 120 de calidad. En un duelo donde se enfrentaban dos modelos. El modelo Galán Maduro y el modelo Lillera o Vito Beato. Vito Beato, desde la cacofonía de su nombre, el combo verde de su pelo, su aspecto y su oratoria, es el último bastión de resistencia del antiguo fútbol uruguayo contra el metrosexualismo postmoderno. Metrosexualismo que quiso torcer el fiel de la balanza, abrazando al cuidacoche del parque, pero que después muestra la hilacha con su amigo técnico en reparación PC y bailando que tendrá el petizo como Ricky Maravilla. ¿Hasta ahí? Bien, pero después empieza con la bobadita de taparse la boca para hablar, que encima lo hace mal. Mirá si Vito Beato se va a tapar la boca para gritarle al boya para él, ¡Motáelo! Y después siente olor, se abrió el boya. Es que estos hombres del Villa Tereza, después de tamaño y esfuerzo, deberían destilar mondongo, longaniza, mazamorra y vino cortado, mientras que los tricolores transpiran con aroma francés. Salvo el loco, que es una locomotora a vapor. Y el collage de la camiseta es de un universo tan amplio que va desde una virgencita hasta la fila armónica. Por más Vitos Beatos, más Goyas Pereiras, más Carlos Grossmullers, más Tito Ferros, más Morros García, más Lípidos.